El proyecto trata del cambio climático y las energías renovables, presentado a través de una nueva tecnología que es la producción a domo completo para planetario digital, pero se trata de insertar en una historia, en un relato asociado a la historia ambiental y ecológica de la Ciudad de México. Entonces nosotros seleccionamos al relato de la propia historia de la Ciudad de México desde México Tenochtitlán para poder enfrentarnos al tema del cambio climático y a la mitigación de sus efectos. El proyecto que iniciamos conjuntamente con la SECTEI y el IPN tuvo y tiene un rasgo innovador desde su proyección, que es incorporar a científicos y científicas que están trabajando en campos de ciencia de frontera de energías renovables. El proyecto en el que yo estoy involucrada es utilizar el agua y las energías renovables para generar hidrógeno. El hidrógeno es una energía limpia en la cual se puede utilizar para diferentes servicios, movilidad en el sector energético, en el sector residencial y como producto solamente obtenemos agua. Entonces hacemos un ciclo ecológico, partimos del agua para generar el hidrógeno y luego usamos el hidrógeno para generar agua y volver a generar energía. Mi proyecto consiste básicamente en el desarrollo de dispositivos de pequeño tamaño que se pueden usar para la producción de combustibles limpios a partir de distintas sustancias. Básicamente lo que nosotros estamos buscando es desarrollar este tipo de dispositivos para que ya no ocupen tanto lugar como a los que normalmente se ocupan en la industria y se puedan aplicar ya a menor escala, incluso desde una casa, un departamento, etc. Bueno, mi contribución en este tema, lo que nosotros estamos trabajando es un material conocido como grafeno, el cual es una plataforma en la cual se pueden preparar dispositivos que pueden generar energía como el hidrógeno, almacenar energía como las baterías o los supercapacitores y también generar celdas solares, etc. Entonces es un proyecto de ciencia de frontera en el que analizamos la materia desde el punto de vista fundamental para posteriormente generar los dispositivos que se necesiten. Mi contribución en este proyecto es estudiar electrodos para baterías, donde estas baterías son de intercambio de lión-litio. Estas baterías son actualmente muy costosas porque el litio es muy escaso en el planeta. La idea es saber cómo mejorar estos electrodos al diseñar un dispositivo, una celda electroquímica que funcione in situ e operando justamente cuando estamos haciendo un experimento magnético. Y esto nos va a decir la dinámica atómica y molecular que nos podría ayudar a mejorar estos electrodos y posteriormente saber una posibilidad de que cuando estas queden en desuso poder reciclar. En este proyecto han participado diversas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, como son las Escuelas Superior de Ingeniería Química, Industrias Extractivas, Físico-Matemáticas, el CICATA Unidad Altamira y la UPITA. Los planetarios inicialmente desde su origen hace poco más de 100 años, acabamos de conmemorar en octubre el primer centenario, nacieron para divulgar la astronomía. Pero a partir de su conversión digital, los planetarios se han convertido en escenarios visuales de todas las ciencias y todas las tecnologías e incluso de contenidos artísticos. El cambio climático solo puede resolverse, no necesaria pero no suficientemente, con la participación de la gente, desde la infancia hasta las personas de edad avanzada. Si no participamos todos, los efectos van a ser cada vez mayores y devastadores. Gracias por ver el video.